...y les presento a la doctora Ana Tobo, que es la que va a estar a cargo de esta disertación. La doctora es bioquímica, fue suplente de guardia durante siete años en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, y ahora es bioquímica y coordinadora del Laboratorio de Guardia desde el año 2001 en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Y nos va a hablar sobre gases en sangre y estado de acido base en la población de neonatología. Gracias, Mika. Bueno, hola, bienvenidos a todos. ¿Se escucha si hablo así? Sí, ¿no? Bueno, a ver, la tecnología. Bueno, yo voy a hablar de lo que sé, que es gases en sangre, o lo que creo saber, que es gases en sangre en neonatología. La población neonatal es una población bastante especial, con características muy propias. Siempre se nos dijo en la facultad que los valores dependen de las distintas poblaciones. Bueno, pues en este caso nunca es tan claro. Un momento. Un momento. Esto es para pasar. Bien. Bueno, algunas cositas para ponernos de acuerdo de que estamos hablando. Muchos de ustedes estarán haciendo residencia, supongo yo, en hospitales o que tengan neonatología. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿No? Bueno. Bueno, entonces, para los que sí y para los que no, algunas cosas del lenguaje neonatal. Primero, los neonatos, los hablamos de ellos según varios puntas, ¿no? La edad gestacional y el peso al nacer, esto es importante. Primero, una gestación normal, hablamos de un recién nacido de término, entre 38 a 40 semanas. Más allá de las lunas, se miden semanas. Los pretérminos, que esta es una población que nosotros, por lo menos en Sardá, tenemos muchos, prematuros, pretérminos, desde la semana 24, que hoy por hoy es el límite de la viabilidad, podría ser un poquito antes, pero en general la semana 24, 35, son aquellos neonatos que vamos a ver a lo largo de la clase por qué presentan distintas dificultades en donde es necesaria la intervención del sistema de salud. Después tenemos los pretérminos tardíos, de 36, 37 semanas, que pueden presentar alguna otra etiología, alguna otra cuestión patológica especial a esta población. Y eso por un lado, la edad gestacional. Por el otro, el peso según la edad gestacional. ¿Por qué? Podemos tener, esto lo sabe el neonatólogo, pero podemos tener peso acorde a su edad gestacional, en base a tablas, bajo peso o alto peso. En general los bajo peso, además de una edad gestacional temprana, son los que presentan más dificultades. Esto por un lado. Por el otro, puede haber eventos obstétricos que hacen que el neonato no se adapte al mundo y requiera algún tipo de intervención. Por ejemplo, el más clásico, la asfixia perinatal, que es importante desde el laboratorio diagnosticarla, porque hoy por hoy se cuenta con una herramienta terapéutica valiosa, que es la hipotermia neuroprotectiva. Es como una cunita, es decir, básicamente es enfriarle la cabecita al bebé, bajarle el metabolismo, para que entonces cuando recupere el aporte de oxígeno, se observó que las secuelas neurológicas se pueden reducir hasta en un 50%, en un 50% de los bebés, ¿sí? Son estudios controlados que se han hecho a nivel mundial y tiene algunas cuestiones, ¿no? Es decir, tiene que instaurarse dentro de las primeras seis horas, bueno, algunos detalles, pero no es esto la base de la clase. Pero es importante saber que si nosotros desde el laboratorio ayudamos al diagnóstico de asfixia perinatal temprana, bueno, tiene grandes probabilidades de éxito con esta terapéutica. Por otro lado, bueno, desprendimiento placentario, retraso de crecimiento intrauterino, alguno habrá escuchado, y la incompatibilidad de RH son cuestiones obstétricas que hacen que los bebés al nacer requieran algún tipo de intervención. Por otro lado, están las patologías neonatales específicas, los síndromes congénitos que pueden ser metabólicos, como el clásico, las acidemias orgánicas, digo, por la presentación, ¿no? Por la incidencia. Por otro lado, síndromes o cuestiones físicas, cardiológicas, malformaciones cardíacas, hernia diafragmática y otros más. Avanzo porque... Me interesa que entendamos cómo es el mecanismo de la circulación en el feto y cómo es esta mágica adaptación al mundo que se produce en minutos. Porque eso también determina las características del estado ácido base que vamos a encontrar del estado de oxigenación en el feto, perdón, en el neonato. Y esto es lo que hace que el neonatólogo y todas las terapias neonatales deban apuntar a ayudar a esta adaptación cardiorrespiratoria. Entonces, vamos a hacer lo más rápido que se pueda la explicación de cómo es la circulación en el feto. Lo interesante de esto, o bueno, lo diferencial de esto, pensemos que esto es lo que está el bebé en la panza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el órgano que va a oxigenar la sangre, los tejidos y filtrar todos los productos del metabolismo? La placenta. La placenta materna está acá. Les puedo mostrar un videíto, a ver si sale. Después les paso el link que va a salir mucho mejor. Sí, porque parece que no se ve bien. Misterio. Bueno. Volvemos para atrás. Bueno, no importa, no importa, lo explico. O les paso el link que les va a interesar. Para atrás. Bueno, lo explico y después les paso dónde lo encontré, porque está todo lo que no se entienda de lo que yo diga, ahí lo van a entender claramente. Entonces, acá tenemos la placenta, ¿sí? Vamos a tomar cómo es el circuito de la sangre. Bien oxigenada, recién oxigenada, gracias a los pulmones maternos y demás, la sangre limpia y bien oxigenada entra por la vena umbilical, ¿sí? Entra a la vena cava inferior, acá ya estamos adentro del bebé, la vena cava inferior, por ahí va a la aurícula derecha y acá es donde se produce una diferencia fundamental con respecto al neonato, que es lo que hace que cuando nace, antes de tiempo, el neonatólogo tenga que tener en cuenta todas estas historias. Hay un agujero interauricular que se llama foramen oval. Entonces, por una cuestión de presiones, porque la sangre es un líquido, entonces va a donde le resulta más fácil ir, por una cuestión de presiones, el 90% de la sangre recién oxigenada, ¿sí? a través de la placenta, pasa por el foramen oval a la aurícula derecha, va al ventrículo derecho y de ahí a la circulación general. Y riga toda la parte con el callado de la horta, porque el tema es que en el feto la formación estructural tiene que ser igual a la del neonato, a la de todos nosotros. Ojo que todos nosotros logramos esto exitosamente, por eso estamos acá. Entonces, estructuralmente está todo preparado para que funcione como en el neonato, como en el adulto. Pero, mientras el bebé está en la panza, quien se encarga de oxigenarlo es la placenta. Entonces, tiene que haber un cambio entre lo que es adentro y afuera. Vuelvo. El 90% atraviesa el foramen oval, aurícula derecha, izquierda, perdón, ventrículo izquierdo, callado de la horta y oxigena el resto. Solo un 10% hace la circulación pulmonar, el circuito pulmonar, que pasa de acá, bien oxigenada, al ventrículo derecho, va a los pulmones, vuelve. Y eso es porque necesita el pulmón para formarse, para armarse. Es un tejido más. Pero para armarse necesita un poco de sangre, obviamente, para que complete su desarrollo. Entonces, sangre bien oxigenada, va por el cordón umbilical, por la arteria umbilical, que también es importante para el neonatólogo y para nosotros. La arteria umbilical, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo, oxigena el pulmón, vuelve solo un 10%, porque además, esto es por una cuestión de presiones, el lecho vascular pulmonar, como se está armando, digamos, es como que hay que hacer mucha resistencia, es decir, a la sangre le cuesta ir al pulmón. Por eso, en su gran mayoría, pasa por el foramen oval. Y de ahí, entonces, a la aurícula derecha, izquierda, ventrículo izquierdo y circulación general. El regreso de la sangre sucia, digamos, cargada de ácidos y de dióxido de carbono y demás, carboxiomoglobina específicamente, vuelve hacia la placenta por las arterias umbilicales. ¿Sí? Bueno. Después, el videíto que les voy a pasar el link entonces, ¿qué pasa con el nacimiento? En el momento del nacimiento y un cachito antes, se tiene que empezar a preparar el pulmón para cumplir su función, que es oxigenar la sangre. Entonces, en ese momento, el foramen oval sigue presente anatómicamente, es una puerta que queda abierta, se reduce la presión vascular pulmonar porque se empieza a vasodilatar y se empiezan como a abrir el pulmón que ya está maduro. Entonces, a la sangre le resulta más fácil ir al pulmón a través de este circuito que sería aurícula derecha, ventrículo derecho, pulmón, vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, acá se oxigena. Entonces, le resulta más fácil pasar de largo por el foramen oval que se cierra recién, no sé, dos años de vida, o sea, anatómicamente se cierra muy tarde. De hecho, en el Hospital Ferrer, me acuerdo una vez, tuvimos un adulto que fue a consultar por un problema de Schundt, o sea, que se le mezclan la sangre arterial y venosa. ¿Y por dónde podía venir el famoso Schundt que tenía una cantidad importante? Bueno, pues resulta que el foramen oval, después se encontró con mucho investigar, que el foramen oval había cerrado, pero como, en vez de ser totalmente sellado, como si fuera un colador. Entonces, parte de la sangre se le mezclaba permanentemente. Un caso, entonces, no es frecuente, obviamente, pero pasó. En el neonato, entonces, durante un tiempo permanece abierto el foramen oval, pero la sangre es como que pasa de largo, porque le es más fácil ir al pulmón que además, con cada inspiración y expiración del neonato, de cuando nace el bebé, que lo empiezan como a golpear, a estimular para que llore, bueno, con cada llanto, expulsa el líquido amniótico de la vía aérea y va entrando el aire. Con cada entrada de aire se vasodilata más el pulmón por justamente la presencia del oxígeno. Entonces, a la sangre le es todavía más fácil ir y oxigenarse acá. Es decir, la magia de la naturaleza es que de repente el feto se oxigenaba con la placenta y en un lapso relativamente corto de minutos se tiene que empezar a oxigenar con el pulmón. ¿Quedó claro? Buenísimo. Después les paso el link con el video que está bárbaro. Entonces, varias cosas. Esta cuestión de que esto es la circulación neonatal con una adaptación cardiorrespiratoria exitosa. Que entonces se va a ver reflejado. Estos son unos gráficos que se hicieron hace mucho tiempo en un trabajo porque este mecanismo fisiológico de la adaptación cardiorrespiratoria hace que todos nosotros nacemos ácidos. Nacemos con hipercapnia, pH obviamente bajo y el oxígeno bajo. Y de a poco vamos recuperando los valores normales. El punto es definir más allá de la clínica y la imagen definir desde el laboratorio cuáles son esos valores que requieren intervención. Es decir, es un dato más que uno le aporta al médico pero bueno, pero un dato no menor. Esta gráfica son bebés, o sea, todo lo que se ve así se hizo hace un montón, o sea, muchos años, estoy hablando de hace más o menos unos 20 años con la tecnología de hace 20 años atrás en los multiparamétricos no sé si hay, no, multiparamétricos no habría, no, bueno, con equipos de gases y demás sí se medía el lactato. Entonces, nada, lo traigo a título para mostrar. Fíjense, en el momento del nacimiento todo lo que está en la franja gris es la variabilidad, o sea, los distintos valores que presentaron. Fíjense que los valores de oxígeno pueden llegar a ser tan bajos como 30, 30, 40, en el momento del nacimiento. Después empieza a subir a los 10, 20, 30 minutos hasta que a la hora empieza recién ahí a mostrar valores relativamente lo que nosotros llamamos normales o esperables, digamos, lo que sería un valor de adulto o de niño de 50 para arriba entre 50 y 80. Fíjense la presión de dióxido que está entre 45 y 60, o sea, es más alta, hipercapnia. El pH es bajo entre 7,25 y 7,35. Todo esto en arteria, arteria del bebé. Bueno, el exceso de bases no importa y el lactato es alto. Esto lo vemos ahora en los multiparamétricos cuando nos traen un gas en sangre de un neonato recién nacido que presentó un distrés respiratorio, presentó algo. Bueno, se suele ver si es reciente al nacimiento dentro de la media hora se suelen ver ácidos lácticos bastante altos. Esto para... Bueno, nada. Un poquito más de fisiología. Sucede entonces que los productos del metabolismo fetal pueden ser ácidos fijos o volátiles. El volátil es el ácido carbónico que difunde fácilmente a través de la placenta mientras el feto está dentro y es eliminado por el pulmón materno gracias a una cierta hiperventilación que se da sobre todo en la última... en el último trimestre con los niveles de progesterona que suelen actuar como un estimulante respiratorio. De hecho, durante una época hace un montón se usaba como estimulante respiratorio. Imagínense, tenía más efectos adversos. Que genera un gradiente de dióxido que es el que ayuda a que se elimine porque la madre... Todos los que fuimos somos madres pasamos por un embarazo. Claro, tenemos que eliminar no solamente nuestro dióxido sino también el del feto. Entonces, de ahí una cierta hiperventilación además de la compresión diafragmática y otras cosas. Los ácidos fijos como el láctico, el úrico y los cetoácidos difunden lentamente a través de la placenta y son eliminados obviamente por el riñón. Pero en parte permanecen en la circulación fetal. De ahí a que al nacimiento un neonato normal presenta acidosis mixta respiratoria y metabólica. El punto es definir cuándo deja de ser fisiológico y requiere una intervención. Bueno, para diagnóstico, no sé, los que trabajan en maternidades o donde hay nacimientos, ¿les ha llegado alguna vez gas en sangre de cordón? ¿Sí? ¿No? ¿Les suena? Bueno, un recurso, vamos para atrás, el video fallido, un recurso es, imagínense, acá está la placenta, ¿no? Nace el bebé, presenta un cierto distrés o nace con lo que la sospecha clínica de asfixia. Entonces, si yo tomo la muestra de sangre acá, en lo que me queda de cordón en el momento del nacimiento, lo que encuentre, si es una acidosis metabólica, o sea, los valores que encuentre, el pH, puede ayudar a pensar si hubo algún problema en la placenta de falta de oxígeno. Y si yo tomo la muestra en las arterias umbilicales, puedo evaluar teóricamente si hubo algún problema en la oxigenación tisular del feto. Es lógico, ¿no? Bueno, pues hay mucho trabajo hecho con los valores hallados en gases en sangre de cordón. Este es un cordón umbilical. Una vez que nació el bebé, se clampea, acá está, es así. Entonces, se lo anuda, bueno, todos los procesos obstétricos, y entonces, después se puede tomar de acá, como pueden ver, una muestra o de las dos arterias umbilicales que son las que reflejan el estado del feto. En la práctica, me traen gas en sangre de cordón, pincharon donde pudieron, porque la verdad, y donde se pudo y cómo sale, a veces es claro, a veces traen el par arteriovenoso para comparar, pero, bueno, otras veces no. Entonces, lo que yo les decía, uy, perdón, lo que les decía es, la muestra de la arteria umbilical va a reflejar el estado de oxigenación del feto, o sea, si hubo o no, falta de oxígeno. ¿Para qué? Y bueno, para realizar una intervención adecuada. Se puede tomar las muestras de arteria y vene y remitirla en pares antes de la expulsión de la placenta y del clampeo o después. Bueno, para nosotros bioquímicos, preanalíticos, ideal que lo traigan en jeringas de parinato de litio liofilizado. Las usan, las conocen, ¿no? Bueno, estas son las únicas que me garantizan un resultado de estado ácido-base y gases en sangre de calidad. Es decir, no hay efecto de dilución, no hay efecto de exceso de parina, es decir, un montón de defectos de la muestra preanalítico se evitan utilizando estas jeringas. Me parece que son caras, no sé si están disponibles en todos lados, pero bueno, es lo ideal. Por supuesto, procesarla dentro de la hora es una exageración porque el objetivo que tenemos nosotros acá es determinar si hubo o no asfixia perinatal, entonces siempre además un gas en sangre es una urgencia, es decir, máximo 15 minutos, 20, y de cualquier manera si lo trajeron hasta el laboratorio, bueno, esperan y se llevan los resultados para tomar o no conducta. Para diagnosticar desde el laboratorio lo que le llamamos un evento adverso intraparto, o sea, claramente si le faltó oxígeno al feto o al bebé en el momento del nacimiento, es útil y significativo para el diagnóstico medirle el pH que es lo que ya está absolutamente consensuado. Además, la PCO2, el bicarbonato y el lactato pueden ayudar y complementar, pero lo que según las guías de la Sociedad Argentina de Pediatría y demás está consensuado y aceptado es el pH en gases en sangre de cordón umbilical. La PO2 no tiene utilidad y bueno, hoy por hoy saben que además la sangre de cordón se usa, se puede utilizar para donar células madre o hacer análisis varios para pinchar menos a los bebés. Entonces, ¿cuáles son los valores de alarma de gases en sangre de cordón? Los valores de alarma o que nos pueden indicar lo que sería la asfixia fetal intraparto son, es una acidemia menor de 7.10, es decir, un pH de gas en sangre de cordón bien tomado que yo en el laboratorio encuentro 7.20, no, al revés, tiene un altísimo valor predictivo negativo, es decir, esté como esté el bebé no pasó nada o bueno, nada determinante. En cambio, sí es importante que la evolución adversa, por supuesto, ojo, quiero reubicar, acá estamos hablando de los eventos intraparto, es decir, que en el momento del parto pueda o no haber asfixia perinatal, no estamos hablando del nacido, digamos, prematuro que después puede mostrar distrés o dificultades respiratorias por su prematurez, acá estamos hablando que esto puede suceder con bebés de término. Entonces, la evolución adversa solo se produce con valores de pH menor a 7. Según los trabajos hechos, muchos neonatos con valores de pH menor a 7, de hecho, hay un trabajo hecho sobre 100 neonatos en donde la mitad no requirió ningún tipo de intervención. El grado de acidemia, esto también es importante porque pH menor a 7, puede ser 690, 680, ese grado de acidemia no se correlacionó con la presentación de secuelas neurológicas a largo plazo, en general. El valor de pH por sí solo no dice nada del tipo de acidemia, que es lo que les decía, si yo voy a pensar que faltó oxígeno, entonces va a haber metabolismo anaeróbico. Metabolismo anaeróbico me da ácido láctico, entonces tengo dos acidosis mezcladas, la acidosis respiratoria, de origen respiratorio, por lo que vimos, y la acidosis metabólica, sumadas, es lo que hace que bajen el pH, mucho. Uy, entonces, la acidemia que se asoció con mayor morbi-mortalidad es la de origen metabólico. Obvio, porque al faltar el oxígeno en el feto, en, no sé, el tiempo que estuvo, porque además es impresionante, ¿no? La naturaleza tiene una importantísima tolerancia a ese periodo de falta de oxígeno y que después no queda gran secuela, es decir, es como esperable, está como adaptado, todos estábamos adaptados a pasar por el nacimiento. Entonces, la acidosis metabólica que se presenta, claro, sucede porque si se prolonga en el tiempo la falta de oxígeno, va a predominar el metabolismo anaeróbico donde se me acumula ácido láctico y eso para los tejidos no es bueno, sobre todo, bueno, obviamente para el cerebro que es el que más... Bueno, vamos a ver algunas, rápidamente, paso porque no se la hora algunas consideraciones de preanalítica, que esto es fundamental porque nosotros podemos tener en el laboratorio y de hecho en muchos lugares hay unos equipos de primera línea con una analítica impecable que me miden el pH con tres dígitos después de la coma con una precisión y una exactitud impresionante, pero si la muestra viene más o menos, yo estoy validando resultados de dudosa calidad y entonces le sirve al médico un resultado más o menos pero que depende todo por el problema preanalítico y en gases en sangre es muy importante y sobre todo en el neonato porque tomarle muestra a un neonato no es una pavada, es decir, hay que tener muchas cosas en cuenta, pensar que algunos prematuros de bajo peso son muy chiquititos, pesan 800 gramos, así que ahora vamos a hablar algo de esto. Primero, ahí vemos una foto que tengo de un neonato internado con un catéter umbilical que ahora vamos a ver qué es. Bueno, es una obviedad pero vale recordarlo que los errores en la etapa preanalítica afectan directamente a la seguridad del paciente porque en estado ácido-base y gases en sangre puede condicionar los valores a una intervención como ajustar un respirador y por ahí el dato no era muy bueno ¿por qué? justamente por problemas preanalíticos. Entonces, y hay otro punto con el neonato que no es menor. El adulto más o menos se puede recuperar un poco más pero el bebé recuperarse de las extracciones de sangre le cuesta más sobre todo al prematuro porque encima tiene un déficit de eritropoyetina ¿por qué? porque es prematuro porque tiene el riñón inmaduro todo es inmaduro se les administra eritropoyetina en la neo para que se puedan recuperar pero no ayuda el hecho de sacar un montón de veces sangre. Entonces, esto genera por supuesto un efecto adverso que es la anemia hiatrogénica además de múltiples extracciones que encima empeora la oxigenación tisular porque ¿quién es la encargada de llevar el oxígeno al tejido? La hemoglobina. Entonces, claramente si tengo baja la hemoglobina va a llegar menos oxígeno al tejido y eso tampoco va a ayudar a que evolucione el neonato. Nosotros aquí todavía no tenemos ninguna guía pero en el mundo acá está esta cita que al que le interese después la puede buscar es un boletín de la World Health Organization la OMS del 2011 en donde en algunos lugares se empezó a buscar a ver de Europa sobre todo Estados Unidos Kenia también mira vos se empezó a buscar a ver cuánta sangre era ético o seguro sacarle al neonato el objetivo básicamente en realidad era para trabajos de investigación o sea para testeo de drogas y demás pero bueno es útil y extensivo a todo porque nosotros bioquímicos trabajamos con sangre entonces cuánto puede tolerar un neonato de cuánto se puede recuperar sin que presente algún tipo de secuela bueno es muy difícil hacer estudios se tomaron consideraciones aquí perdón aquí se habla de un porcentaje del volumen de sangre total VST es el volumen de sangre total nosotros pensemos que en los niños tenemos una proporción de sangre de volumen en volumen de 75-80 mililitros por kilo el neonato mayor porque es como que nace con mayor cantidad de agua corporal de volumen corporal de líquido entonces entre 85 y 105 bueno fácil es calcular que el volumen de sangre total en un neonato de 3 kilos que encima es un neonato de muy buen peso de término 255 a 315 mililitros sacando la cuenta entonces esto si es de término 3 kilos que es muy buen peso imaginemos un kilo promedio prematuro hay guías existentes que recomiendan que se basaron estas guías en lo que yo les mostraba antes no hay un consenso general pero bueno siempre se va a buscar lo mínimo posible pero bueno ¿cuánto es ese mínimo? entonces hay guías que recomiendan del 1 al 5% del volumen de sangre total por extracción que en realidad fíjense 3 mililitros en 3 kilos del 1 al 5 ponele 3 por 5 15 de 3 a 5 mililitros pero este es un neonato de término bien pensemos todo dividido 3 y un total del 10% del volumen de sangre total hasta al cabo de 8 semanas entonces en el caso de un recién nacido de término entre comillas sano estamos hablando de 25 a 30 mililitros que suena un montón pero pensemos en cada lugar de trabajo si tenemos los microtubos cuánto una extracción que salió coagulada entonces hay que repetir cuánto se saca al final del día y sobre todo en los neonatos críticos que en general si el neonato está crítico suele ser muy pequeño de bajo peso con muy poco volumen de sangre total y entonces se alcanza rápidamente esos límites lo deseable siempre es la mínima cantidad posible esto siempre nada se hace o sea todos vamos trabajando tratando de trabajar de la mejor manera y desde el laboratorio podemos colaborar utilizando pequeños o sea los microtubos o sea asegurarnos que si trabajamos con neonatología vamos a disponer de los insumos necesarios ya la gran mayoría de los autoanalizadores de los multiparamétricos trabajan con muy poquita cantidad estamos hablando de 45 microlitros 70 microlitros 200 microlitros de sangre total para tener un perfil completo de gases en sangre en líneas generales lo que hay en el mercado por supuesto eso es lo que tenemos que garantizar desde nuestros laboratorios para el bien de los neonatos ¿vamos bien hasta acá? ¿quedó claro? bueno entonces aquí tenemos las distintas opciones para tomar las muestras de estado ácido-base y gases en sangre por supuesto está la punción arterial directa que en general esto no lo hacemos nosotros pero sí podemos recibir y de hecho recibimos las muestras entonces depende de dónde las hayan tomado cómo las hayan tomado es el resultado que nosotros damos validamos con mayor o menor calidad no tengo muchas respuestas son más las dudas que hay que las respuestas por eso me interesa transmitirles la inquietud para que todos ustedes los que vayan a trabajar o tengan en sus lugares de trabajo un espacio neonatal que se trabaje conjuntamente con el médico para ver con el médico con la enfermería para ver de mejorar esta etapa preanalítica a fin de poder validar resultados de calidad entonces para gases en sangre es crítico porque por lo que veíamos antes no es lo mismo que un neonato tenga una pCO2 de 60 que una pCO2 de 40 no parece tanto y vos decís te vas a confundir bueno o sea puede dar tan mal y si con una preanalítica inadecuada generalmente da cualquier cosa en nuestro hospital y más el multiparamétrico de gases en sangre que además te da el ionograma que también se ajustan los planes de nutrición parenteral de los neonatos se ajustan bastante justito en cuanto a miliequivalentes se preparan especialmente y los aportes se calculan en base a datos muy certeros la otra vez pasó en nuestro hospital la otra vez hace bastante pasó en nuestro hospital por eso estuvimos tomando algunas medidas de corrección y demás que de repente de las muestras que traían de control a la mañana en el multiparamétrico teníamos un sodio de 126 bien en química o sea a la mañana se les toma muestra para estado ácido base para la química o sea el perfil renal hepático y demás y un hemograma esos son los controles básicos de los neonatos todos los días bien en el gas en sangre sale un valor de sodio de 126 en el tubo de química un valor de 133 entonces parece nada pero es muchísimo porque está en hiponatremia no está en hiponatremia qué pasó los dos equipos andan mal no la analítica es impecable hubo un problema preanalítico que ahora les voy a contar cuál fue en este caso entonces volvemos a los distintos tipos de muestra de gases en sangre cuando termine la clase voy a aprender cuál es el botón primero la punción arterial directa por otro lado esta es yo no sé si ustedes les han llegado capilares ¿sí? ¿se siguen usando? ¿no? ¿sí? o sea lo planteo porque era una tecnología que hace varios años la teníamos disponible cayó en desuso por lo menos en nuestro hospital y por lo que escucho en muchos lados porque se rompían los capilares se coagulan los capilares no podés homogeneizar la muestra era como un lío entonces como que medio no les gustaba tomar la muestra en capilar y al bioquímico pasarla menos hoy por hoy hay otro tipo de capilares pero bueno es una tecnología que no se usa en muchos lados que habría como que reverlo y sobre todo porque es sangre capilar por punción de talón entonces no es que refleja el estado de lo que sucede en la arteria es hay que hacer como una comparación digamos ¿no? una extrapolación y por otro lado tenemos que esto me imagino que les habrá llegado y si no les invito a que pregunten cuando les traen un gas en sangre de un neonato de donde se tomó la muestra el hoy el sangre de catéter umbilical que esto es un recurso ahora sí imagínense un recurso del neonatólogo de las terapias neonatales excelente cuando nace un bebé que impresiona que va a requerir una intervención es decir que por distrés o lo que fuere va a la terapia neonatal una estrategia muy importante en la neo es mantener permeable la vía del cordón ¿sí? porque entonces por esta vía se puede colocar un catéter en donde el bebé sin ningún tipo de pinchazos ni dolores ni búsqueda de vía periférica directamente recibe los planes de hidratación parenteral directamente a través o sea directamente en su organismo no necesitan buscarle que es imposible en la gran mayoría de los casos las famosas vías periféricas también no solamente el catéter que se coloca es útil para recibir la medicación la hidratación la nutrición que es que va de manera parenteral sino también para tomar las muestras de sangre para análisis sin dolor sin pinchazo entonces sirve para tomar muestra de sangre y analizarla vamos a ver cada una de las cosas sus pros y sus contras de manera rápida por un lado tenemos la punción arterial directa dijimos ¿no? la ventaja es que es el gold standard porque estoy entrando directamente en arteria la desventaja que si cuesta sacarle a un adulto la técnica no es sencilla es bastante complejo es doloroso imagínense un neonato de 800 gramos de 1000 gramos o sea 1000 gramos claro un kilo y menos también entonces cuesta muchísimo encontrar la vía estaba la famosa que por ahí la seguirán usando la estrategia de la váter es decir la mariposita en donde toda esta vía no tiene anticoagulante entonces si le ponemos anticoagulante resulta que se le pone ¿qué? heparina de litio si se le pone heparina de sódica si se le pone heparina sódica imagínense ese ionograma si no se le pone nada se coagula bueno en fin tiene varias desventajas y es doloroso entonces los bebés lloran cantidad si está en condiciones y eso ya también puede alterar de hecho altera el patrón respiratorio punción de talón es lo que yo les contaba en una época se usaba mucho por supuesto la técnica es muy sencilla lleva una mínima cantidad se punza el talón arterializado esas son serían las ventajas pero tiene varias desventajas hace un tiempo los capilares que había en el mercado eran todos de vidrio de sí de vidrio material vidrio exactamente un tipo de vidrio entonces se rompían cuesta conseguir la gota que no que no se compartimentalice se mezcle con el aire y se coagule y muy importante es que es muy difícil homogeneizar porque en el laboratorio cuando lo voy a pasar por el multiparamétrico claro esa sangre entera para que refleje un resultado adecuado tiene que estar homogeneizada esto es clave todos los que usan equipo de gases saben que primero se homogeneiza y cómo hacemos para homogeneizar el capilar bueno viene con un sistema de imanes y demás pero esto no sé nosotros ahí todavía en nuestro hospital no lo tenemos estandarizado no sé ustedes en vuestros lugares si lo han visto no bien y esto sí lo tienen que haber visto porque el recurso de obtención de muestra es es buenísimo la sangre la sangre de catéter umbilical por lo que yo les contaba en la neo se mantiene permeable la vía del cordón acá no se ve exactamente se le coloca un catéter al bebé con una llave de tres vías en donde por un lado se le administran todas las soluciones de hidratación y por el otro se puede medicación también por el otro se puede girar y obtener una muestra de sangre para analizarla en el laboratorio y acá es donde hay no más o sea más de un problema preanalítico la gran ventaja obviamente sin Dolora es el gold standard porque yo estoy evaluando se acuerdan el dibujito del neonato yo estoy evaluando directamente lo que pasa adentro del neonato o sea en las vías mayores ni siquiera es una vía periférica de donde se toma la muestra que puede reflejar el estado de oxigenación solamente de un miembro por ejemplo no esto es directo o sea que como muestra bien tomada sería excelente coagularse no se va a coagular porque es tomada adecuadamente se mantuvo la vía permeable entonces ahí no se coagula este catéter si puede haber problemas hay que mantenerlo hidratado bueno como una vía central pero para el bioquímico hay un gran punto y es que si se lava mal la vía obviamente lo que yo estoy dosando no es lo que el bebé tiene en la sangre sino la mitad de la solución parenteral que le están pasando hay estándares hay estrategias que dicen sacamos tres veces el volumen entonces si yo voy a tomar una muestra de no sé 500 microlitros saco un mililitro y medio guau alta cantidad entonces varios problemas por un lado que a más de uno en un bebé muy chiquito le tiembla la mano al sacar líquido entonces llegan valores de hecho por eso lo que les contaba de este en este caso que tuvimos 126 de sodio en la muestra de gases 133 en la muestra que fue a la planta por el otro método que igual no es una cuestión analítica insisto que puede haber en el sodio una diferencia de un par de miliequivalentes fue una cuestión claramente preanalítica que la vía se lavó mal entonces la primer muestra que se tomó tenía solución que estaba ingresando al bebé y la segunda muestra que se tomó primero se toma la jeringa después se carga el tubo verde después el otro tenía entonces menos contaminación de la solución de hidratación parenteral ahora yo que estoy informando y el neonatólogo muy básico que hago corrijo no corrijo cuál es la muestra adecuada si entonces si bien es una técnica óptima tiene que estar muy bien tomado y además cuánto se le puede sacar de líquido como veíamos a un bebé de líquido digo general o sea se lava la vía bueno lo que se saca después se descarta si no el riesgo de infección es muy alto en algún caso puede no descartarse no sé yo vieron hay o sea hay muchas dudas con respecto a todo esto lo que sí creo que es tarea de todo bioquímico involucrarnos sobre todo los que hacemos guardia los que trabajamos con neo involucrarnos en lo que es la preanalítica de los gases en sangre en el neonato muchos cuestionamientos pocos estándares entonces los invito a que en sus lugares de trabajo simplemente preguntar investigar ver opinar cuáles serían las mejores cosas porque cuáles serían las mejores técnicas porque y las mejores técnicas y las técnicas posibles porque nosotros estamos en el laboratorio con el multiparamétrico pero el que está al lado del bebé es el enfermero o el médico entonces es un trabajo en equipo los invito a que lo hagan en sus lugares bien por supuesto que en la neo hay otros recursos no invasivos por ejemplo los electrodos transcutáneos de pso2 los oxímetros de pulso el bilirubinómetro transcutáneo que es un aparatito re lindo porque es como una pistolita con un láser que se apoya en la frente y en el pecho del bebé y da un valor por medición cutánea de bilirubina sérica para evitar la hiperbilirubinemia del neonato y demás por supuesto tiene un montón de limitantes y entonces en general se corrobora con una muestra en sangre pero no en todos los casos o sea cuando dan valores de 12 miligramos de bilirubina hacia abajo se puede descartar es como un método de screening muy útil entonces evitas pinchar un montón de bebés la muestra de gases en sangre si está bien tomada la sangre desde el laboratorio el device el como se siempre me pasa lo mismo el instrumento la herramienta óptima es la jeringa de parinato de litio liofilizada tamponada con calcio durante muchos años y yo fui testigo y parte heparinizábamos las jeringas con heparina sódica bueno al venir el multiparamétrico se vio que la cantidad de errores era enorme el calcio iónico se quedaba por completo el sodio daba cualquier cosa entonces empezamos a probar distintas estrategias diluirla al quinto diluirla al décimo al tercio cargar la jeringa y expulsar todo pero siempre queda un espacio muerto que es el del capuchón se ubican donde va insertada la aguja que eso tiene entre 20 y 50 microlitros según el fabricante depende un valor inarreglable además como siempre digo no podemos cuantificar el error que se yo hay error eso es insalvable entonces esa cantidad que queda obviamente que en un mililitro en dos mililitros de sangre no es nada pero y en 400 microlitros es un montón entonces se me diluye esa sangre se contamina con esa heparina en 400 microlitros de sangre que es muy útil a mi ya me sirve me alcanza por el multiparamétrico para medir los gases en sangre pero bueno con toda esa cantidad de anticoagulante no sé entonces la sangre capilar no sirve para evaluar el estado de oxigenación porque es tomada desde el talón pero podría ser útil para evaluar el medio interno y los guiones pero insisto con el tema del capilar por ahí medio como que cayó en desuso no era muy bueno ahora hay productos mejores pero bueno igual es una técnica que también tiene sus vueltas y sus limitantes y el point of care que dicen bueno claro es bárbaro sí el point of care de los equipos de gases en sangre nos aleja al bioquímico de todo lo que es preanalítica y lo hacen los médicos lo hacen como lo hacen bien mal como salen las muestras con el tema preanalítico ellos tienen los resultados y trabajan en función de esos resultados nosotros lo único que hacemos desde el laboratorio es monitorear las calibraciones algún resultado que salte muy a la vista que es discordante con algo y en todo caso alertar pero no es una mejora en cuanto o sea sí porque lo tienen instalado en la neo entonces es directo pero desde el laboratorio es decir igual lleva sangre a eso voy quiero decir todos los point of care que yo he visto por lo menos llevan 75 microlitros de sangre entonces es importante la cantidad de sangre es importante la preanalítica si yo el equipo de gases lo tengo en el laboratorio bueno con más razón tengo que al validar un resultado tengo que ser más o menos pensar cómo fue tomada esa muestra ¿sí? para saber si los resultados son certeros porque la variabilidad es enorme les conté el caso ese del sodio pero bueno porque al final dilucidamos se tuvo que tomar otra muestra con lo cual se le sacó nuevamente sangre al bebé y entonces se corrigió en función del nuevo valor que por ahí que ahora no recuerdo cuánto era pero bueno sí era creo que era normal si mal no recuerdo entonces pucha que interfiere la preanalítica bueno mira el título no sé por qué quedó así bien este bueno vamos ahora hasta acá estamos bien dudas preguntas algo lo dejamos para para el final las preguntas bien avanzamos un poquito supongamos ahora los casos mejores que las muestras están excelentemente tomadas y entonces qué vamos a encontrar en un neonato por lo que veíamos de su fisiología al principio lo que vamos a encontrar fundamentalmente por esto que yo les decía y por lo que vieron de cómo se produce la adaptación cardiorrespiratoria del recién nacido lo que se encuentra fundamentalmente son acidosis nacemos ácidos y nos vamos a morir ácidos entonces las acidosis mixtas respiratoria y metabólica con distintos grados de hipoxemia además en el caso de los prematuros es lógico y está bueno que sea así porque en el caso del prematuro también hay que monitorear muy justito el dióxido perdón dióxido de carbono y el oxígeno porque un exceso de oxígeno trae daño porque si el prematuro se termina de formar en la neo y no adentro de la panza de su mamá si el prematuro se termina de formar allí requiere una determinada concentración de dióxido y de oxígeno con una determinada acidez para que se termine de desarrollar el tejido un exceso de oxígeno es dañino entonces ahí es donde entran todos los controles es decir está bien que el neonato el prematuro hasta un punto siga ácido entre comillas por eso es importante no podemos hablar de rangos normales y si de objetivos terapéuticos ahí es donde está el trabajo conjunto del bioquímico con el médico con el neonatólogo ya voy a aprender en prematuros por lo que veíamos esto del foramen oval es muy frecuente el yunt arteriovenoso ¿sí? ¿queda claro lo que es el yunt? o sea se mezclan las sangres vamos a verlo en el dibujito el video fallido acá miren si el foramen oval resulta que no tiene un cierre anatómico sino un cierre funcional y la sangre va hacia el pulmón en condiciones normales porque le resulta más fácil porque el lecho vascular pulmonar es lo suficientemente está lo suficientemente abierto imagínense en un prematuro en donde al no tener la cantidad de surfactante necesaria para mantener el alvéolo se ubican los alvéolos pulmonares para mantener el alvéolo turgente para que el pulmón sea como una esponja que se contrae y se bueno que haga el efecto respiratorio el alvéolo tiene que ser capaz de contraerse y expandirse para eso necesita surfactante los prematuros nacen con poca cantidad de surfactante ¿por qué? porque nacen entre las 24 y 35 semanas hay un o sea lo ideal es que el bebé se quede en la panza el mayor tiempo posible pero bueno si nació entonces hay también una estrategia terapéutica que es instilar surfactante en la vía aérea esto para mantener el alvéolo armado entonces ¿qué pasa cuando no hay suficiente surfactante? con cada inspiración y expiración el alvéolo se rompe y se colapsa generando amplios amplias áreas de fibrosis pulmonar entonces eso hace que aumenta la resistencia del pulmón a la entrada de la sangre muy fácil ¿qué hace la sangre? si tiene el agujero abierto vuelve a pasar vuelve a pasar en vez de irse al pulmón se va a la aurícula pero ¿qué pasa? esta sangre al ya no tener la placenta es sangre entre comillas sucia es sangre que vuelve de los tejidos cargada de dióxido entonces si encuentra una gran resistencia para ir a oxigenarse al pulmón va a pasar directamente a la aurícula y esto esta mezcla de sangre no oxigenada con de sangre poquito oxigenada con poco oxigenada con no oxigenada para nada esa mezcla de sangre arterial y venosa es lo que llamamos yunt o sea pasa directo sin oxigenarse ¿quedó? bueno volvemos a la neo en prematuros por esto que les explicaba del foramen oval y de la resistencia vascular pulmonar el yunt arterio venoso es lo que más vemos entonces ¿cómo se refleja en sangre periférica? y bueno con una hipercapnia una hipoxemia y el pH va a estar ácido esas son los más frecuentes las observaciones más frecuentes que tenemos en neo y también son las que orientan al neonatólogo a ver qué hace con el aporte de oxígeno de oxígeno y el aporte o sea y el respirador ¿cómo hace para sostener ese pulmóncito inmaduro? por otro lado en el caso del neonato el ajuste renal a lo que serían los disturbios primarios es más que incompleto o inadecuado porque el riñón el pulmón está inmaduro el riñón también entonces no tiene por eso es como que digo en la neonatología del prematuro los cálculos de los planes de hidratación parenteral reemplazan o ayudan a ese riñón inmaduro y el respirador es el que ayuda al pulmón también inmaduro pero es exitoso conozco hoy por hoy le contaba a Mica mi hijo tiene un amigo que fue un prematuro extremo hace 17 años atrás y es un chico pero perfecto es decir casi no tiene no se le nota fue un prematuro extremo 17 años atrás con tecnología de hace 17 años y es muy creativo o sea es un chico normal una vida normal entonces todo lo que nosotros estamos haciendo es exitoso algunos casos no pero bueno también es importante como bioquímicos que sepamos que el neonato tolera mucho mejor la acidemia que el niño o el adulto esto es lógico porque sus tejidos están como adaptados para recibir o sea para desarrollarse en entornos hipóxicos bueno las diapositivas yo las había corregido se ve que en el pasaje al Google Drive se desarmó un poquito la estética pero bueno nada entonces ¿cuáles son las ves todo esto? no sé por qué volvió a quedar medio 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 bueno ¿cuáles entonces? ¿qué es lo que encontramos frecuentemente en los gases en sangre neonatales? acidosis hipoxemia e hipercapnia esto referido ¿a qué? referido a lo que son los valores normales en niño o adulto así como también hay rangos esperables en las distintas semanas de gestación hay rangos esperables de hemograma en niños según las edades de la misma manera los valores de gases en sangre los podemos referir a un adulto y entonces en base a eso podemos hablar de dispersión o podemos hablar de acidosis o hipercapnia pero a veces por eso quiero resaltar que más que valor normal son objetivos terapéuticos es decir yo el neonatólogo por ahí mantiene un poquito hipercapnico y acidótico al bebé porque está bueno porque está bien porque así se va a ir desarrollando por eso es importantísimo el trabajo conjunto ¿qué es lo que encontramos frecuentemente en las terapias? distrés respiratorio que es esto una mala adaptación al mundo el distrés respiratorio la hernia diafragmática congénita junto con la enfermedad cardíaca congénita como por ejemplo una tetralogía de Fallot un univentriculo en vez de dos ventrículos tiene uno solo esta es una patología que la verdad que me sorprendió se suele encontrar con una cierta frecuencia todo eso todo se trata quirúrgicamente inclusive la hernia diafragmática son todas condiciones estructurales del neonato que mientras está en la panza está todo bien porque se oxigena la placenta la placenta es la que oxigena los tejidos pero cuando nace claro no logra una gran adaptación justamente por todos estos problemas estructurales después bueno hay una entidad que esto sí me parece interesante contarlo que es la taquipnea transitoria suele presentarse en los neonatos de 36 37 semanas 35 también lo que es el pretérmino tardío que se le llama y en realidad parece que está distresado nace el bebé con una aparente gran dificultad en sostener la ventilación pero resuelve solo casi sin intervención entonces nada esto a veces terminan internados en la terapia pero bueno pero rápidamente recuperan la aspiración de meconio que se suele presentar en el caso de los post términos sobre todo que eso claro es bastante dañino para la arquitectura pulmonar porque al entrar el meconio con una mayor acidez de lo habitual va como destruyendo todo lo que es los bronquíolos alvéolos los capilares entonces quedan la aspiración de meconio sobre todo cuando es muy abundante como que deja mucha secuela en la arquitectura pulmonar con muchas áreas de fibrosis y entonces mala o poca superficie de intercambio vacioso ¿sí? bueno ni hablar de las neumonías y la sepsis y la hipertensión pulmonar persistente eso también es una entidad que se presenta justamente hipertensión pulmonar al haber tantas áreas de fibrosis o de cicatriz en el pulmón a la sangre le cuesta entrar al pulmón como estos chiquitines todavía tienen el foramen oval abierto la sangre va sin sin oxigenarse es decir va por donde le resulta más fácil ahí es donde en este caso de la hipertensión pulmonar bueno hay otras estrategias terapéuticas no solamente el laboratorio el neonatólogo por supuesto que cuenta con un montón de recursos imágenes radiológicas ecográficas la sangre arterial el perfil completo de gases en sangre con estado de oxigenación junto con parámetros calculados como la PAFI el A sobre A A sobre A sería oxígeno arterial sobre oxígeno al alveolar o sea cuánto oxígeno llega al alvéolo se calcula y se resta lo que realmente encontramos en sangre la PAFI es algo que a los médicos les encanta que es la presión arterial o sea de oxígeno en la arteria sobre la FIO2 que es la fracción inspirada de oxígeno porque a veces a estos neonatos se los trata con respiradores que aumentan la frecuencia aumentan la fracción de oxígeno es decir el aire ambiente tiene 21% de oxígeno bueno se le administra al paciente 0,30 o sea 30% 40% de oxígeno hasta 80% de oxígeno no hay que pasarse porque en el neonato el oxígeno es muy tóxico ahora les cuento esto lo que yo les decía que en gases en sangre neonatales sobre todo no está tan bueno pensar en valores normales y si en objetivos terapéuticos y estos son los que se consensúan o en todo caso el neonatólogo decide en función a la terapéutica que le está dando y a lo que el neonato puede por ejemplo a qué me refiero con objetivo terapéutico me refiero a que el sostén ventilatorio tiene que asegurar un aporte adecuado de oxígeno al tejido pero sin excederse esto hace que se pueda manejar el concepto de hipercapnia permisiva es decir dejan que suba el dióxido porque alguna patología que se observa en los neonatos algunas secuelas no queda todavía totalmente claro a nivel fisiológico y molecular si se debe al exceso de oxígeno o al bajo dióxido entonces la hipercapnia permisiva no siempre se utiliza si aumenta mucho el dióxido y si baja el pH se produce un retorno a la circulación fetal por las características de la sangre que hacen que pasen sin oxigenarse y este retorno a la circulación fetal claro o sea lo que sería el pasar por el foramen oval pero ya sin la placenta como órgano de oxigenación y filtrado entonces es lo que les mostraba que produce el shunt el shunt la mezcla arteriovenosa el foramen oval no me me parece olvidé mostrarles que hay un hay otro agujerito que es el ductus arteriovenoso que en realidad se da entre la arteria aorta y la pulmonar es otro agujerito que el objetivo de ese agujerito es que se pueda sostener la circulación fetal sin el pulmón como órgano de oxigenación entonces ese se puede cerrar quirúrgicamente si no se cierra funcionalmente se deberían cerrar los dos es decir la sangre debería poder pasar hacer la circulación neonatal ignorando las puertas abiertas pero como sucede que no es así en el caso sobre todo de prematurez o de alguna otra dificultad no es así la sangre pasa por estos espacios entonces una estrategia terapéutica también es tratar de cerrar no el foramen oval que está en el medio del corazón pero sí el ductus se usaba en una época indometasina no sé si ahora se sigue usando como recursos terapéuticos de la neo está el respirador de alta frecuencia es decir mejora la oxigenación del neonato sin agregar oxígeno de más y sí alterando la frecuencia todas estas son cosas que se pueden charlar con los neonatólogos para digamos unificar criterios entender nosotros hacemos nuestro aporte ellos hacen el de ellos y en definitiva es un trabajo conjunto que ayuda a quien al bebé bueno ahora cuál es el daño que da el oxígeno por qué insisto y cuento porque hay tejidos que con un exceso de oxígeno y entonces ahí tenemos exceso de oxígeno y cuál es el valor de corte bueno no sé depende son secuelas que quedan en los prematuros y que ya se sabe que son causados por una por picos de aumento de oxígeno se está investigando para ver bien bien exacto las causas la realidad es la siguiente a nivel ojo a nivel retina para que se pueda vascularizar la retina estamos hablando de prematuros que nacieron antes de tiempo para que se pueda vascularizar adecuadamente la retina el aporte o sea no nos podemos pasar de oxígeno donde hay picos de oxígeno la retina se vasculariza mal y lleva a la patología que es retinopatía obliterante del prematuro o ceguera directamente la ceguera como consecuencia de un mal manejo o disminución en la visión por una cuestión de retina es decir cuando el prematuro arranca crece todo bien pero bueno con un déficit una secuela a nivel visual en nuestra maternidad se hacen se hacen controles de fondo de ojo de prematuro para ir evaluando la presentación o no de esta patología por otro lado el daño neurológico que ahí es donde hay trabajos que dicen que no es tanto el problema del exceso de oxígeno sino el dióxido bajo por eso hay que ajustarlo muy hay que seguirlo muy de cerca a esto por eso hay que mejorar extremadamente la preanalítica porque todos estos valores los aporta el laboratorio y por supuesto el daño pulmonar que más o menos ya vimos que en realidad en un entorno con mucho oxígeno se va a vasodilatar mucho áreas que están muy mal ventiladas es decir áreas que están perfundidas con la presencia del oxígeno se pueden vasodilatar se perfunden mejor pero pasa la sangre sin oxigenarse porque resulta que no llega al alvéolo o porque hay una destrucción en esa arquitectura de los bronquíolos y los alvéolos ¿sí? bueno y nada más acá termino ¿estamos bien por la hora? ah bueno bueno buenísimo no sé si bueno ahora si quieren abrimos un poco el espacio para las preguntas ante todo muchas gracias a la doctora Anato por haber venido y mostrado toda su gran experiencia en la población de neonatología a mí me quedó una duda que hablábamos de la población de recién nacidos a término que esperamos valores de pH bastante más ácidos que en la población adulta o niños y 7 con 10 era ya un valor para preocuparnos por ahí perdón porque por ahí en eso no fui muy clara lo que yo mostraba de los valores de alarma de 7 con 10 y 7 es en sangre de cordón umbilical igual se encuentran esos valores en sangre de bebé a ver yo quiero decir con esto que los bioquímicos no nos convirtamos en un pasasangre en equipo podemos involucrarnos y consultar qué tipo de muestra nos están trayendo bueno para qué mientras la estamos pasando por ahí sería como mucho charlar y mucho entrar no más de una vez nos pasa que a la guardia llega no sé me dieron esta muestra tomá pásenla pero bueno la realidad es también un pH o sea los pH bajos se suelen ver en sangre dentro del bebé dentro del neonato sobre todo dentro del prematuro pero esos valores de corte específicamente apuntaban quizás no sé si entonces quedó muy claro específicamente esos valores de corte apuntaban apuntan al valor de pH en gases en sangre de cordón el objetivo es identificar estos sobre todo gases en sangre de cordón los van a ver quizás no en el Garrahan pero sí en hospitales donde haya maternidad porque entonces en las maternidades un parto dificultoso una cesárea o sea algo que haga sospechar al médico la presencia de la asfixia fetal intraparto la puede dilucidar con un pH de gases en sangre de cordón en donde el pH es el único consenso que hay estudios hay muchísimos pero hasta ahora el único consenso es el pH el pH debe ser menor de 7 para alertar al médico de que pudo haber habido algún evento adverso es decir a ver no hay que ser muy brillante para que con la clínica te das cuenta si un parto fue complicado o no pero de cualquier manera de los partos complicados salen bebés al otro día con su mamá y otros que requieren una intervención en neonatología esto es así entonces por ahí el pH en sangre de cordón menor de 7 ayuda a identificar la presencia de asfixia fetal intraparto perfecto y esos valores en niños prematuros también el corte 7 o uno puede esperar un valor más bajo en niños prematuros ahí es donde yo digo el trabajo conjunto con el neonatólogo valores se ve de todo tipo y hay que ver cuál es el objetivo terapéutico del neonatólogo es decir en este caso hay bebés muy chiquitines que por ahí prefieren mantenerlos por ahí no pueden yo por supuesto que en la terapia neonatal de la sardá me han llegado valores de bebés de 6 con 9 que se yo hacen picos de acidemia hacen problemas de acidemia después por ahí arrancan porque justamente el retorno a la circulación fetal y el shunt o sea la falta de oxigenación es lo que hace que se produzca obviamente una acidosis metabólica en el bebé entonces eso me cae muchísimo el pH pero no puedo hablar de un valor de corte porque de valores de corte en gases en sangre es yo me rehúso a hablar porque salvo en este caso que es gas en sangre de cordón y sabemos que menos de 7 ojo en menos de 7 la mitad presentó efectos o sea una evolución adversa la otra mitad no entonces cada caso es particular cada caso es particular y hay que trabajarlo de manera insisto conjunta con el médico pero la preanalítica es muy delicada e importante en el neonato bien y otra cosa que se me ocurría para preguntarte teniendo en cuenta que por ahí depende de la región del país en la que estemos hablando contamos con distintas metodologías o distintos abordajes para el procesamiento de los gases en sangre y el análisis del medio interno ¿hay alguna iniciativa para tratar de armonizar a nivel nacional sobre todo esto de la etapa preanalítica en la población de neo? Mirá en realidad nosotros por eso la inquietud es que cada cual lo lleve a su lugar de trabajo y de donde puedan consensos no hay el que está frente al neonato pequeño de bajo peso y de pocas semanas de edad gestacional nada ve lo que cuesta tomar una muestra de sangre entonces desde Sardá estamos trabajando a través del comité de calidad del hospital con enfermería y neo estamos trabajando digo porque a ver suena como una gran cosa pero es ponernos de acuerdo e ir viendo cuál es la mejor manera de tomarle la muestra a cada neonato sin que sea esto ¿no? una o sea un exanguino transfusión sin que sea un exanguinar al bebé sacándole una gran cantidad de sangre tratar de obtener los mejores resultados con la menor cantidad de muestra posible y para esto hay que involucrarse y trabajar en equipo o sea con el enfermero que está a cargo del neonato el médico que pide para qué lo pide qué va a hacer con los resultados que pide es definitivo ayuda define terapéutica bueno ahí entonces es importante pero entonces ahí es importante que sea de muy buena calidad la muestra a veces en gases en sangre es preferible no tener ningún resultado que tener un resultado malo porque induce a terapéuticas absolutamente inadecuadas y ya vimos que el exceso de oxígeno puede ser muy nocivo bueno queda tarea para el hogar para cada uno para ayudar a nuestros hospitales yo te decía un poco el objetivo de esto es abrir la discusión y digamos plantear creo que más dudas que respuestas y bueno y que cada cual investigue a ver las nuevas generaciones y todas las anteriores yo me incluyo estamos en el tema bueno muchas gracias ¿hay alguna otra pregunta que quieran hacer aprovechen? bueno entonces vamos por finalizada esta conferencia muchas gracias Ana muchas gracias a todos